Marcelo, estamos en la pizarra. Sí. ¿Qué tanta importancia le das tú a la pizarra? A mí lo que me gusta es darle referencias a los jugadores. La pizarra sirve mucho para poder mostrarle algunos movimientos, algunas cosas que se pretenden, pero sobre todo a mí lo que me gusta es que el jugador logre entender los conceptos. ¿Por qué el 4-3-3? El 4-3-3 te permite poder encontrar muchos triángulos y de esta manera poder ir llevando la pelota, ir avanzando, encontrando la superioridad, encontrando el hombre libre. Por las características de nuestra idea de juego, somos un equipo que defendemos espacios amplios. En los partidos logramos meter a los rivales en su cancha, por lo tanto nosotros defendemos espacios amplios y atacamos espacios cortos, porque lo que nosotros tratamos es, a través de los pases, ir atrayendo al rival para que vengan a una zona y nosotros con una circulación rápida poder aprovechar y llevarle la pelota a unas situaciones de uno contra uno por la banda. Aquí hay una cosa muy importante. Si tú lograste una consecución de pases importantes, el equipo seguramente va a estar en una posición así como la estamos viendo. Campo contrario, en un buen bloque, compacto. Pierdes la pelota, el equipo está muy junto para poderla recuperar ahí, porque si la presión no es un hecho colectivo no sirve para nada. Si el rival juega la pelota para atrás, allá achicamos y vamos hacia allá. Si el rival avanza con oposición, el rival está avanzando, pero nuestros jugadores están bien parados, me mantengo donde estoy. Y si el rival avanza y no hay oposición nuestra, ahí replegamos. Claro, ahí replegamos. Yo siempre le digo a los jugadores que cada vez que a nosotros nos agarren corriendo, viendo a nuestro portero, es que estamos en peligro. A nosotros nos tienen que agarrar cuando no tenemos la pelota, viendo al portero rival. Esto de adelantar el bloque de 48 metros, el equipo, hoy en día traemos un promedio de 37 metros. Cuando tengo la pelota, tengo que abrir, es como una flor. Tengo que abrir la posibilidad del campo para encontrar los espacios. Pierdo la pelota, vamos a presionar, no logramos presionar. Perfecto, nos agrupamos en bloque y evitamos que el rival puede progresar. Nuevos roles. Sí. A ver, volviendo al 4-3-3. Va. Porque hay nuevos roles que llaman un poquito la atención. Pero a Molina lo hemos visto aquí toda la vida. Sí. ¿Por qué Molina aquí, ahora? Bueno, Molina es un jugador que además del gran equilibrio defensivo que te generaba, es un jugador que tiene mucho gol. Entonces, él nos está ayudando en esta posición a poder distribuir mejor la pelota, a poder conectar muy bien con los compañeros. Tenemos una gran cualidad que nos puede jugar aquí perfectamente bien. Nos puede ayudar a incrustarse entre los centrales, ayudarnos a sacar la pelota. Nos puede ayudar a jugar aquí, nos puede ayudar a jugar aquí también. A Brizuela lo habíamos visto, jugar de lateral derecho. Cisneros, llama la atención, ¿qué buscas en este lateral? Lo que a nosotros nos ayuda a tener este tipo de laterales es a su incorporación por dentro. Aprovechar el espacio. Por supuesto. A poder progresar, a poder llegar. El pase al repechaje de forma oficial te lo da el gol de tu nueve. Sí. De Saldívar. Pero en estas ocho fechas lo más habitual ha sido ver a César Huerta aquí, al mismo angulo. ¿Qué buscas cuando no hay un nueve nominal en esta zona y por qué? Primero que nada, César Huerta es un jugador que juega muchas posiciones. Entonces, con un jugador como César, que juega adelante de los centrales y los logra sacar, abrimos un hueco a los equipos que generalmente están muy metidos atrás. Donde nosotros tenemos que mejorar es en aprovechar, cuando sucede este movimiento, las diagonales que puedan tirar los extremos o los mismos interiores para aprovechar el hueco que se genera. ¿Por qué a mí no me gusta la pelota dividida? La pelota dividida, la pelota larga, divide las posibilidades de que le caiga al rival o le caiga a tu compañero. Y yo te diría que es casi más probable que le caiga al rival, porque la pelota va... Y viene de cara, ¿no? Para cuando la tira. Entonces, el toque genera participación, el pelotazo genera aislamiento. Esto, a final de cuentas, ¿no? Son fichitas. Y claro que es importante en los movimientos. Pero el fútbol es un estado de ánimo. La gestión del grupo es entender este estado de ánimo donde el jugador lo que necesitamos es que él cobre vida propia. El protagonista real, el que juega los partidos, es el jugador. La gente quiere ver a sus chivas, pero brindarse al 100% todos los partidos. Y vas a decir otra cosa, partirse... Partirse la cara, partirse el alma, dejar el alma, dejar la camiseta empapada en sudor. Pero también va a haber partidos que, si no salen las cosas, la esencia tiene que estar ahí. Porque eso sí es inegocial. En un equipo como estos, todo cuenta y siempre tenemos que brindarnos al máximo. Hasta que logremos dominar esta idea de juego que es maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.